Sentimiento para tu corazón, estilo, elegancia Renan Rivera y César Rivera, Corporación Rivera Amorcito, tú te fuiste de mi lado Gran dolor que me ha dejado tu ausencia Amorcito, tú te fuiste de mi lado Gran dolor que me ha dejado tu ausencia No pensé que la muerte nos separara Invade mi alma la tristeza amada mía No pensé que la muerte nos separara Invade mi alma la tristeza amada mía Yo sé que tú ya no estás aquí en mi mundo Pero tu alma en cada instante está conmigo Yo sé que tú ya no estás aquí en mi mundo Pero tu alma en cada instante está conmigo Pasan las horas y los días no lo acepto Cada día me deprimo, no lo soporto Pasan las horas y los días no lo acepto Cada día me deprimo, no lo soporto Tu amita me consuela, me dice no llores por mí Algún día estaremos juntos hasta la libertad Me dice no te pongas triste por mi ausencia Ya no está contigo, no me he ido de tu lado Simplemente no puedo verte Amorcito, aunque ya no estés a mi lado Siempre te llevo en mi corazón Estilo y elegancia ¡Rivera Producciones! ¡Sí, señor! ¡Tuve en Roma! ¡Inspiración! ¡Para el Perú y el mundo! Amorcito, tú te fuiste de mi lado Gran dolor que me ha dejado tu ausencia Amorcito, tú te fuiste de mi lado Gran dolor que me ha dejado tu ausencia No pensé que la muerte nos separara Invade mi alma la tristeza amada mía No pensé que la muerte nos separara Invade mi alma la tristeza amada mía Yo sé que tú ya no estás aquí en mi mundo Pero tu alma en mi mundo Pero tu alma en cada instante está conmigo Pasan las horas y los días no lo acepto Cada día me deprimo, no lo soporto Pasan las horas y los días no lo acepto Cada día me deprimo, no lo soporto Tu almita me consuela, me dice no llores por mí Algún día estaremos juntos hasta la libertad Me dice no te pongas triste por mi ausencia Me está contigo, no me he ido de tu lado Simplemente no puedo verte Diciembre con los mejores De fama producciones Templora Human's Studio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!